¡Suscríbete! Auditorio, antes de iniciar Espacio Ciudadano, déjeme agradecerle a todas estas personas que el día de hoy se han tomado la molestia de escribirnos para darnos opinión en torno a un tema que más adelante vamos a estar abordando aquí en este programa, un tema de abuso por parte de autoridades del municipio de Santa Cruz, Jojocotlán. El presidente municipal de esta demarcación, Alejandro López Jarquín, al parecer no está al tanto de lo que están haciendo sus elementos de la policía municipal y algunos otros funcionarios que llegaron a patear puertas, se trataron de introducirse a un domicilio y bueno, esta situación mantiene en preocupación a quienes vivieron esta agresión, este acto de abuso de autoridad. En realidad, tengo material visual para que usted se entere de qué es lo que está sucediendo, pero más adelante se lo voy a presentar. Hoy, auditorio, iniciamos Espacio Ciudadano en punto de las 11.30 horas de la mañana, temas solamente relevantes, temas de importancia, los que abordamos aquí en la señal 071 de ISI, nos puede ver también en directo a través de internet www.mvmtelevisión.com. Seguimos insistiendo en temas sensibles, el maltrato a los animales, a pesar de lo mucho que se ha trabajado, que han trabajado personas dedicadas al cuidado de estos seres vivos, al trabajo que han realizado asociaciones y, por supuesto, animalistas voluntarias, pues se ha avanzado, pero no como se quisiera. Hay ya desde hace dos años, si no me equivoco, una modificación al código penal en donde se sanciona precisamente a quienes cometan abusos, abusos, maltrato en contra de los animales, en contra de estos seres vivos. Pero ¿qué hay del otro lado? ¿Qué hay de parte de los dueños y responsables que también tienen mucha responsabilidad en que se cometan estos actos de abuso en la proliferación, por supuesto, de estos seres en la vía pública? El desconocimiento por parte de las autoridades municipales también tiene mucho que ver en este tema y, por supuesto, la falta de espacios adecuados para atender a estos animalitos. Hoy vamos a hablar de este tema con gente que realmente conoce del asunto, con gente involucrada, empapada de atender estos casos. Se los voy a presentar a continuación. Ellos son Hilda Toledo Salinas, presidente de la Asociación Auxilio al Perro Amigo Oaxaca, Apaguax. Hilda Toledo, una mujer que ya ha estado con nosotros en Espacio Ciudadano y con quien hemos estado platicando de estos asuntos. Hilda, bienvenida. Gracias por darnos el espacio, por dar voz a los animales. Gracias a ti, Hilda, por estar con nosotros. Hidalis Bautista, presidenta de Huellas de Ayuda, Oaxaca, también nos acompaña esta mañana. Bienvenida. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de darle voz a nuestros hermanos menores, los perros, los gatos y todos los animales. Gracias. Gracias a ti, Teresa Figueroa, animalista voluntaria, hoy también en el foro de Espacio Ciudadano. Bienvenida, Teresa. Gracias, muy amable. Le agradezco el habernos dado un espacio aquí para hablar con los que no tienen voz. Hay muchísimo que platicar de estos temas. Pensamos malamente... Podríamos hacer más programas. Claro que sí, muchísimos programas. A veces pensamos equivocadamente que estos perritos, gatos y demás animalitos que tenemos en los hogares no sienten, no tienen sentimientos, son insensibles al dolor y abusamos de estos seres vivos. ¿Qué tanto se ha avanzado, Hilda, en la protección de estos animales de hace dos, dos años y medio que estuvimos platicando aquí en este programa? Hemos tenido algunos avances importantes, significativos, pero creo que hace falta todavía muchísimo más para garantizar el bienestar de estas mascotas. Bueno, sí, el avance ha sido lento, pero bastante satisfactorio. Necesitamos más. Necesitamos más. Eso es indiscutible. El que se les considere que los animales no sienten viene desde la Constitución. La Constitución los considera seres emovientes, los considera objetos propiedad de un dueño, lo cual a este dueño le permite hacer lo que le plazca con el animal. Y además establece la Constitución en su artículo 18 que no pueden ser molestados. Entonces, ahí está la visión y por eso la ciudadanía así lo ha tomado. Pero si nos vamos a las constituciones anteriores, nosotros aquí tenemos y seguimos el gran ejemplo de lo que siempre ha dicho el oaxaqueño más universal, don Benito Juárez. Pocos saben que era un gran animalista. La frase que Acuña lo dice, la protección de los animales forma parte esencial de la moral y la cultura de los pueblos civilizados. En la Constitución de 1954, 57, ya hay prohibición de corrida de toros, ya hay prohibición de pelea de gallos, ya hay un argumento que dice que son actividades inmorales que atentan contra la integridad de las personas, lo cual es completamente cierto. Por eso creemos que debe revisarse las leyes. Oye, pero entonces lo que estamos viendo aquí es un retroceso enorme, atroz en estas leyes que no se aplican. Sí, efectivamente. Eso es lo que estamos viendo. Que el desconocimiento de la historia por los gobiernos municipales, gobierno estatal, congreso de los que cuando entramos a sus oficinas lo que vemos es a don Benito Juárez y se proclaman juaristas y no conocen la filosofía, la ideología de don Benito Juárez. Por eso nosotros les decimos y por eso argumentamos y ahí, bueno, es la base de nuestra propuesta que se cambie el estatus jurídico de los animales en la Constitución local y además también tomar el avance que tiene la Ciudad de México en este tema. Ya en México son considerados seres sintientes. Claro que sí. Ayer incluso estábamos viendo unas imágenes precisamente de actos realizados por la autoridad en la Ciudad de México. Imágenes perturbadoras en muchos casos. Criaderos enormes de perros de raza, mantenidos en condiciones realmente lamentables, en condiciones de hacinamiento. Bueno, la Ciudad de México está avanzando en este tema. En Oaxaca, ¿cómo estamos, Hidalis? ¿Se están aplicando las leyes? ¿Qué hace falta? Por desgracia, en Oaxaca, como usted lo comentaba y también Hilda, hay un retroceso. Efectivamente existe un decreto del 2015, pero que la burocracia, ahí quedamos. Ahí quedamos en la burocracia. Ya ve el caso reciente que pasó en Jojón, de la supuesta animalista Nancy Blanco, funcionaria del municipio de Oaxaca. Ella empezó a acumular perros y los abandonó. Los dejó a su suerte encerrados en una casa. Entramos, nos asesoramos legalmente, obviamente, antes de entrar a esa casa y pudimos rescatar a los perros. Pusimos la denuncia ante el Ministerio Público. Bueno, tenemos ya nuestra carpeta de investigación, pero ¿qué pasa? Que en la burocracia nos morimos. Que hay que llevar ahora una ficha técnica de cada perro. De cómo lo encontramos, qué características tiene. Bueno, ya mero hasta si el lunar abajo de la boca, ¿no? Y que si tenía garrapatas, habrá que llevar las garrapatas muertas que le quitamos. ¿En serio? ¿En serio le estás pidiendo eso? Eso es en serio, todo eso. Entonces, ahí es donde nosotros quedamos. No existen leyes. Ahorita en el municipio de Oaxaca existe ya un reglamento aprobado recientemente que ya castiga el maltrato animal. Pero es difícil. La gente no denuncia y la gente que denuncia también es lo mismo. Hay que hacerlo por escrito y hay que estarle dando seguimiento y te llaman a ratificar. Y también si tienes pruebas fotográficas, videos, habrá que llevarlas. Lentamente, sí, quizás hemos avanzado un poquito, pero sí, ahí la llevamos. No como quisiéramos, no como se debiera. Los animales también son sujetos de derecho. Quisiéramos que fueran sujetos de derecho, que es lo que estamos promoviendo con el artículo 12, con la modificación del artículo 12, para que se dejen de ser objetos y sean seres sintientes y sean sujetos de derecho, más no de obligación, obviamente. Claro. Teresa, ¿cómo definir a una persona animalista? ¿Cuáles son sus obligaciones? ¿Cuál es la tarea que tiene una persona a la que se le cataloga de esa manera? Pues, son las personas que tienen que ver que el animal no esté sufriendo, las que rescatan a los animales como lo estamos haciendo nosotros, de ver que el animal tenga de comer, de que esté en buenas condiciones, que esté sano, que esté en un lugar que esté protegido, que no se moje, que no le toque el sol. O sea, todo eso es lo que nosotros tenemos que ver, pues, de que el animal esté en buenas condiciones, sano, hay que desparasitar, hay que vacunar, hay que esterilizar. ¿Para qué? Para que esto no se siga, ahora sí, se siga agrandando más. Porque se imagina de una perrita sencillita, digamos, 10 perros que salga, ¿de cuántos perros? Vamos a hablar de 5 hembras, son 50 perros que vamos a tener en 2, 3 meses. ¿Dónde va a haber tanto animal? O sea, eso es lo que nosotros estamos haciendo ahorita, de ver de que el animal, pues, esté en buenas condiciones, de que no se maltrate, de que no esté en el temperie, buscar la manera que el animal esté bien. Me llama la atención lo que dice Idalis de esta persona de Jojocotlán, de nombre Nancy. Nancy Blanco. Nancy Blanco, que empieza a recoger perritos, los encuentra y los acumula en un espacio. Esta persona no es un animalista. Ella se ostentaba como activista de protección animal, incluso en varias reuniones que tuvimos con diferentes tipos de políticos, de gobernantes. Entonces, ella estuvo junto a nosotros, sentada. Ella decía, es que quiero que me ayuden a hacer gestión ahí en Jojo, porque los esterilizan con muy poca anestesia y los perros están gritando y todo. Nosotros le explicábamos que difícilmente pasa eso, difícilmente un perro cuando empieza a sentir se va a dejar que lo siga manipulando. Nosotros tratábamos de hablar con ella y le dijimos, bueno, sí, 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 vamos a ayudarte a hacer gestión, a ver cómo está tu situación. Un día empieza a circular en redes sociales que en una casa en Jojo, en la colonia Unión, existe una situación de un activista de protección animal y funcionaria del municipio que había dejado ahí abandonados a varios perros. Y que se dieron cuenta porque algunos perros ya se habían lanzado de la azotea, porque ya en su desesperación se lanzaban, es como un tercer piso, se lanzaron de un tercer piso y uno cayó y se quedó incrustado en una varilla y el otro cayó muriendo instantáneamente. Permítame, vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos rápidamente a Espacio Ciudadano Auditorio. Perdón, hay mucho que hablar, los vacíos legales de esto, vamos a platicar en un instante más con nuestras invitadas del día de hoy. Vamos y regresamos. Este es un servicio social de Espacio Ciudadano. Espacio Ciudadano. Ayúdanos a localizarlos. Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas, puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca. 0180077628 0180077628. Bueno. Así que, hoy, les hecha de 2013 de Movítanos en Texas. Sí. Sí, sí. Espeque. Gracias.